Han pasado 86 años desde que se fundó el Instituto Nacional del Niño, el primer centro pediátrico en el Perú y la región. Aquí se realizan cirugías muy complejas con renovadoras técnicas en los pequeños pacientes que alberga este hospital, que en muchos casos llegan desde los lugares más alejados del país. Son más de mil consultas diarias que se atienden en este instituto, en diversas especialidades pediátricas, y quirúrgicas, y la finalidad es mejorar la atención tanto a los niños como a sus padres. 1.200 atenciones distribuidas en 96 consultorios, en turno de mañana y tarde. Mejorar la calidad de la atención, incluso mejorar los tiempos de espera, que ya tenemos un plan informático que lo ponemos en marcha a partir del próximo lunes. Vamos a hacer una alianza estratégica que frente al hospital vamos a hacer un albergue, porque muchos de ellos se quedan en la calle a dormir, son asaltadas, etcétera, etcétera. Lino Bernú es un humilde padre que llegó desde la provincia de Ayabaca, buscando tratamiento para Luisito de 5 años, quien tiene un tumor maligno en la cara, y ahora debe recibir tratamiento por cáncer en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Y bueno, me dan un resultado de la biopsia, en la que manifiesta que es un tumor, bueno, complicado, que requiere de un tratamiento largo y que tengo que hacer una transferencia al INEI. Él está muy preocupado porque no trabaja por cuidar a su hijo día y noche, y solicita apoyo porque aquí en Lima no tiene ni dónde pasar la noche. No, no mastica bien porque ya se le metió el tumor adentro, o sea, el diente le ha afectado ya, ha cogido un pedazo de tumor, y ya no puede, no le permite que esos alimentos se sienten masticados, y en este caso, si pudieran me apoyan porque... Primero, que no trabajo. Segundo, que tengo dos hijos más, mi esposa. Recorriendo el hospital, encontramos verdaderas historias de entrega y dedicación, como el caso de Rosa Weiss, jefa de enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos por más de 30 años. En esta unidad permanecen menores, cuya respiración está supeditada a un respirador mecánico. Muchos están aquí desde que nacieron. Y en este servicio, que es en el área de pacientes crónicos, son niños que dependen de la ventilación mecánica para el resto de sus días. Tratar de hacerles llevadero los días que están acá, calidad de vida, como les digo. Recuerda con nostalgia y mucho cariño el caso de un niño que tenía tétanos, enfermedad mortal años atrás, pero que fue salvado. Los niños con tétanos fallecían. Y ese niño logramos sacarlo. ¿Cuánto se recuperó acá en la unidad? Se recuperó en la Unidad de Cuidados Intensivos. El primer tétanos que se recuperaba en la institución. En esta unidad permanece ya casi 13 años de su vida, Ana Lizoria, quien ingresó a este servicio cuando tenía seis meses de nacida. Para su madre, Olga Aguilar, no existe un día que no haya venido a verla. Lo que pasa es que Annalie entró por una neumonía y subió a Cuidados Intensivos. Llevo a cumplir 13 años acá en el hospital. Para mí es un hospital, pero para ella es su caso. Casos de niños quemados, muchos por la negligencia y descuido de sus padres, son los que atiende el Instituto Nacional, en el área emblemática, donde vemos caritas, cabecitas y brazos vendados. En el área de genética del Instituto Nacional del Niño, se realizan grandes avances que permitirán detectar enfermedades evaluando todo el ADN, prueba que descubrirá a tiempo malformaciones. El diagnóstico genético nos va a permitir dar un mejor asesoramiento, es decir, indicarles cuál es el pronóstico de la enfermedad, indicarles cuál es el riesgo de que vuelva a ocurrir esta misma enfermedad en un siguiente embarazo y no pensar, digamos, de que estas son enfermedades que vienen de la nada, sino siempre tienen un origen genético. Recuerde que la ayuda para estos pequeños pacientes nunca está de más, ya que en lo que va de este año se realizaron 522,031 atenciones en consulta médica y a pesar de los esfuerzos y ganas del personal médico, siempre hace falta apoyo.